A Jesús de la Misericordia y Virgen María por la liberación, protección, sanación y conversión de la niña Kelia María Martínez Brito, Jenny Marmolejo, Yasely de los Santos, José Miguel Jaques, de un joven Rocío y Ani Tejada, por la unión de la familia Quinto Lino y Madryn Rodríguez, María Tonito, Chilo, Jason, Marisol, Venecia, familia Rita Vázquez, Damián Vázquez, Francisco Torres, Johnny de Jesús, Marisela Damián, familia Vega Paulino, Denis Núñez por la protección de una pareja, Elsa María Rodríguez, José Armando Arias, Martín Antonio Fernández, Iris Dominga de la Cruz Beato, liberación de los hermanos Valdecerda, familia Ferreira Rodríguez por el hogar de Dariel Antonio Félix González, Andrés Lora, María Celestina González, Francisco González, Marc Ángelo, Rodríguez, familia Bonaparte, Peralta, Marién y una persona, María Magdalena Núñez, Rick Pichardo, Keuri José Estrella, familia Santiler, María Elena Santiler, al divino niño Jesús, al gran poder de Dios por la sanación, salvación, liberación de Joan Patricio Peña Domínguez, a la Virgen de la Alta Gracia, Espíritu Santo, por salud de D'Angeli Palma, Vinicio Cruz, José Grullón, Padre Julio Genao, Cristina Rodríguez, Riabel Blanco, a la Virgen del Carmen, San Miguel, por liberación de Naomi Pichardo, Saray Rodríguez, Danilo Vázquez, Jesús Sacramentado, por protección, liberación, prosperidad, sabiduría, salud, fortaleza de Altagracia Sánchez, Leonela, Luis y María Rodríguez, Jarvis Abraham, Jarvis Varga, Yaneli Gladys, Dominga Tejada, Jesús Rojas, Edlin, David, Canal Gutiérrez, Eligio Manuel Tejada, Manuel y Cristóbal Tejada, Alonso Burgos, por la unión de la familia García Veras y hermanos, por el matrimonio Cruz Taveras, Jonathan Mencía, a Jesús Sacramentado, pidiendo por la protección y salud de Adrián Esteves, al gran poder de Dios, Virgen de la Altagracia, pidiendo un favor, liberación de Juan VI Hernández, Sonia Altagracia Durán y familia, al Espíritu Santo y Virgen de la Altagracia, por la reconciliación de Freddy Antonio Espinal, Freddy de los Santos, Freddy Germán Espinal Vargas, por la unidad de la familia Espinal Vargas, Vargas Jerez, por el don del sacramento matrimonial de Antonio Cruz y María Espinal Vargas, por la liberación de las finanzas de Rosa Evangelista Reyes Monción, por la liberación de un hijo, a la Santísima Trinidad por sanación interior y sabiduría de Vanessa Guzmán, pidiendo un favor, por la prosperidad de la empresa de Apolinar, Alín y Jailin Collado, al Espíritu Santo, sangre de Cristo y Virgen María, por la sanación ancestral de una madre y su familia, por la salud física y espiritual de una persona, a San José por la intención de un hogar, pidiendo un favor, por la sanación interior de Bolívar de Jesús Esteves, a la divina misericordia por liberación de Noé de Jesús Arias, al Espíritu Santo, por liberación, sanación de Lucrecia Veras, Glenny del Carmen Cruz, Jorge Ariel Díaz, Henry Junior Taveras, a Santa Clara en acción de gracia, a San Miguel Virgen de las Mercedes, por sanación de José Esteves e Hilda, al gran poder de Dios, liberación, sanación de Pedro Pablo Espinal, al divino niño, Virgen de la Alta Gracia, por la fluidez de un trabajo y liberación de una deuda, a San Miguel por la paz mental y espiritual de Arelis González, unión y conversión de familia González Núñez, a Jesús Sacramentado, Virgen de la Alta Gracia, por el éxito de un viaje, por el proyecto de Wendy y José, a la Virgen de las Mercedes, por la salud, prosperidad de la familia Díaz Batista, a la Sagrada Familia, por bendición y protección de la familia Núñez Peralta, a la Virgen de la Alta Gracia, por la salud de Juana Peña, anulación de un matrimonio, protección, sanación, liberación ancestral de la familia Dames de la Cruz, por la unión de la familia Rodríguez, familia Rodríguez, por sanación, liberación de la familia Rodríguez Cruz, en acción de gracia, por la salud de Juana Peña, a Jesús Sacramentado, liberación y éxito de la cirugía de Lisa María Rosa Gil, liberación ancestral y salud de Robert Aristi de Gil Guzmán, por el éxito de la cirugía de Mélida Ascona, al sagrado corazón de Jesús y Virgen de la Alta Gracia, por la liberación ancestral de Laurimar Correa Gil, liberación física y mental de Ubaldo Ureña Valdés, a la Santísima Trinidad por el Ministerio y Fundación Amor Celestial del hermano Polo Collado, por la sanación y liberación del matrimonio de Guillén y Francisco, a Jesús Sacramentado y Virgen de la Alta Gracia, por salud, protección, prosperidad de Rosa Margarita Curiel, Darly Margarita, de Cire de Llanara, Darwin Miguel Peña Curiel y familia, por la unión de una pareja, al divino niño por la compra de un apartamento, al divino niño Sanjuda Tadeo, por un noviazgo, por favores concedido, a la sagrada familia Jesús a Sanjuda Tadeo, por la unión de una familia, al Espíritu Santo por la liberación y protección de Ana Mercedes Tejada Reynoso, en Manuel Núñez Tejada, Yadier de los Santos Núñez, Manuel de Jesús Núñez Tejada, por la familia Reynoso Abreu, al gran poder de Dios y Virgen Guadalupe, por la salud de Edi Grullón, a Jesús Sacramentado y Espíritu Santo, por un caso judicial de Virgilio de Jesús Francisco Tavares, liberación y protección de Juan de Alessandra Francisco, por la venta de unos terrenos y un local comercial, a San José y la sangre de Cristo, por liberación de Juan Francisco, Juan Ramón y Marcio Báez, a San José Piernón pidiendo un favor, a la Virgen Altagracia en acción de gracia, al Divino Niño en acción de gracia, por la salud de Emma Sofía, Pichardo Santana, por el alma de Feli Antonio Marte, Antonio de Jesús Castellano, Aquile de Jesús Esteve, Altagracia Grillén, séptimo mes, Ana Victoria Ramírez Betáncer, Rosa Alejandrina, Ligia Altagracia Betáncer, Cilia Vardes Beliar, Lidia Mercedes Jiménez, Estela Alejandrina Jiménez, Cilia Aureña Jiménez, María Palmira López, María Trinidad Ramos, María Teresa Carmen García, Francisca Rosa, Rosa Elena, Rosa Julia, Gladys Deschamps, Elvira Santana, Segunda Peralta, Ana María Tavera, Paulina Santana, Dignalta Gracia Pérez, Ana Teresa Gómez, Perdevinda Vázquez, Ana Lucía Cruz de León, Genoveva Olivo, Octavia Tavares, Ramona Inginia Colón, Emelina Peralta, María Migdalia Fernández, María Díaz, Viuda Solano, Magalia Altagracia Amelo, Margarita Flores Unida, Giligia Socorro Jiménez, Juanita Morel, Andrea Salvador, Maricuza Gotiel, Felipa Jiménez, Epifania Salvador, Lala, India, Ibari, Consula, Clara Sedeño, Esmeralda Pichardo, Enedina Roque, Luis Pichardo, Roque Iluminada Peña, Pilar Betáncer, Rosa Rodríguez, María de la Cruz Vázquez, por las ánimas del purgatorio. En su quinto día, Vitalina Hernández, Glorivi Hernández, Rafael Francisco Pichardo, Leonid Demelani López, Luis Alfonso, Santo Castillo, Antonia de Jesús García, Antonio de Jesús Castellano, Camila Castillo, Enriqueta y Juan Emérita, Asunción Correa, Burgos, Antonia Fernández, Lourdes Vázquez, Ana Gómez, Jovita de la Cruz, Mélida Guzmán, Mercedes Castaño, Rosa, Lina Tolentino, Dominga Rafaela y Victoria Morel, Dolores Santos, María Sorún, Rita Martínez, Adela Batista, Adelfa Pavón, Ana Dulce y Yuli Medina, Felicia, Antonia e Ingenia Rodríguez Socorro, Ludovina Reyes, Camilo Castillo, Maximiliano Rosario, por las almas de la familia Leison Pérez de Jean y Fermín. Y todas las demás intenciones que tengan en su corazón, presentársela al Señor en esta Eucaristía. También a la Virgen de la Alta Gracia en acción de gracia por un año más de vida de Cristi. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos unimos a través de Super TV 55 y Ave María TV en la transmisión de esta celebración eucarística, hoy que celebra la iglesia, a María como madre de la iglesia. En la primera lectura nos habla de la misericordia y de la esperanza. Y el Evangelio Jesús nos da a María como madre nuestra. Recibamos al Padre Cristian para dar inicio a nuestra celebración y cantamos. Con alegría en el corazón queremos cantarte Señor, con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa Señor, con alegría y amistad compartida. En una comida, con la esperanza de escuchar tu palabra, que da la vida. Con alegría en el corazón queremos cantarte Señor, con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, el que ha vencido el pecado y ha vencido a la muerte. Hijo del Padre, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del Padre, que te encarnaste en el seno de María para nuestra salvación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo del Padre, que para nuestra salvación, que ha hecho hombre como nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es siempre bueno y es rico en misericordia, que Él perdone todos nuestros pecados y nos guarde en vida eterna. Amén. Oremos al Señor. Le pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo por la intercesión de Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios. Lectura del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver y Él reanima a los que pierden la esperanza. Vuelvete al Señor y deja ya de pecar. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Dios, aléjate de la injusticia y vuélvete al Altísimo. Aborrece con toda el alma lo que Él aborrece. ¿Quién alabará al Altísimo en el sepulcro como aquellos que le dan gloria mientras viven? El muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe. Es el bueno y sano quien le da gloria. Cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y Tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia que todo fiel te invoque y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aclamemos para escuchar la lectura del Santo Evangelio. Aleluya, 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 clamemos al Señor. Aleluya, 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 clamemos al Señor. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la la Cleofaz Y María la Magdalena Jesús al ver a su madre Y junto a ella el discípulo que amaba Dijo a su madre Mujer ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió Como algo propio Después de esto sabiendo Jesús Que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera la escritura dijo Tengo sed Había allí un jarro lleno de vinagre Y sujetando una esponja empapada en vinagre A una caña de hisopo Se la acercaron a la boca Jesús cuando tomó el vinagre dijo Está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Los judíos entonces Como era el día de la preparación Para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado Porque aquel sábado Era un día Solemne Pidieron a Pilato Que les quebraran las piernas Y que los quitaran Fueron los soldados Le quebraron las piernas al primero Y luego al otro Que habían crucificado con Jesús Pero al llegar a Jesús Viendo que ya había muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados Con la lanza Le traspasó el costado Y al punto salió sangre y agua Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Hacemos memoria hoy En la iglesia De la bienaventurada Virgen María Como madre de la iglesia En ese sentido Contemplamos La maternidad espiritual De María Como madre de la iglesia Que es en sí misma Madre del pueblo de Dios Como va a decir San Cipriano de Cartago Que nadie puede tener a Dios Por padre Si no tiene a la iglesia Por madre Y también a María Jesús entonces Desde lo alto de la cruz A punto ya de morir Entrega a su madre Como madre del discípulo A quien amaba Y esta entrega Que hace Jesús De María Como madre Del discípulo amado Siempre la iglesia Lo ha visto Lo ha interpretado Como una entrega De María Como madre De todos sus seguidores Los seguidores de Jesús Y como madre De la iglesia Al Jesús Entregar A María Como madre Del discípulo amado Es también Una entrega A toda La iglesia Y va a decir El Papa Francisco Que María Desde siempre Es madre Es madre Desde el principio Ella es Siempre madre Desde el momento De la anunciación Hasta el final Al pie de la cruz Cuando Jesús Nos entrega Como madre A María Ella es Siempre madre Y va a decir El Papa Que de ella No se dice Otra cosa Que no sea madre El evangelio En ningún momento Dice que María Es Para decir El Papa Interesante La señora Ni la viuda De José Sino que ella Es madre Y lo confirma El evangelio De hoy María Es madre Mujer Junto a la cruz De Jesús Estaban su madre La hermana De su madre Al ver A su madre Y junto a ella Al discípulo Que tanto quería Dijo a su madre Mujer Ahí tienes A tu hijo Luego al discípulo Ahí tienes A tu madre En un breve Espacio Aparece La palabra Madre La palabra Mujer La palabra Hijo Más De cinco veces Es decir Que María Ella Es siempre La madre Es la madre De la iglesia Y es Madre Nuestra Y va a decir San Buenaventura Que no se trata De cualquier madre Sino una madre Llena de amor Que madre Tan llena De amor Va a decir San Buenaventura Que tenemos Nosotros Los cristianos Hagámonos Semejantes A ella Emitémosla En su amor Ella tuvo Compasión De nosotros Hasta el punto De no considerar Para nada Su pérdida Material Y su sufrimiento Físico Ella es Nuestra madre Que no manifiesta Su amor Nuestra señora De la alta gracia Ruega Por nosotros Venimos a ti María Madre del alma Venimos a confiar De nuestra Plegaria Porque tú Eres la madre Que escucha Porque tú Eres la madre Que ama Porque tú Eres la madre Que atiende Y nunca Nos falla Tú eres La madre Buena Que siempre Nos espera Que siempre Abres la puerta Y un sitio Nos reserva Junto a su corazón Venimos a ti Venimos a ti Madre del alma Venimos a confiar De nuestra Plegaria Porque tú Eres la madre Que escucha Porque tú Eres la madre Que ama Porque tú Eres la madre Que atiende Y nunca Nos falla Recen conmigo Hermanos y hermanas Para que esta Para que esta Eucaristía Que estamos Celebrando Y todas Nuestras acciones Y nuestra vida Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia El amor Y la gracia De tu hijo Hecho hombre Por nosotros Sea nuestro Socorro Señor Y al que Al nacer De la virgen No menoscabó La integridad De su madre Sino que la santificó Nos libre del peso De nuestros pecados Y vuelva así Aceptable Nuestra ofrenda Delante de tus ojos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Y demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Y proclamar Tus maravillas En la perfección De tus santos Y al conmemorar A la bienaventurada Virgen María Madre de la iglesia Exaltar especialmente Tu generosidad Inspirándonos En su mismo cántico De alabanza En verdad Hiciste obras grandes En favor De todos los pueblos Y has mantenido Tu misericordia De generación En generación Cuando al mirar La humillación De tu esclava Por ella Nos diste El autor De la vida Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Te adoran Eternamente Gozosos Su presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Tu alabanza Llenos Llenos está en el cielo Y la tierra De su gloria De su gloria Os anda en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Os anda en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que está derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo también Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Freddy Bretón Y sus obispos A auxiliares Tomás Y Plinio Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuerde también Padre De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Acuérdate de modo especial En el día de hoy De Vitalina Hernández Floro V. Hernández Rafael Francisco Pichardo Leonilde Melina López Luis Alfonso Santos Antonia de Jesús García Antonio de Jesús Castellanos Camila Castillo Enriqueta Y Juana Emerita Asunción Correa Antonio Fernández Lourdes Vázquez Ana González Jovita de la Cruz Mélida Guzmán Mercedes Castaño Rosalina Tolentino Dominga Rafaela Y Vitoria Morel Dolores Santos María Zurún Rita Martínez Adela Batista Adelfa Pavón Ana Dulce Y Yuli Medina Felicia Antonia Eugenia Rodríguez Socorro Reyes Camila Castillo Maximiliano Rosario Y por los difuntos De la familia Leison Pérez De León Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Madre de la Iglesia Nuestra Señora De la Alta Gracia Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron Tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Cristo Y en Cristo A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y con esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Compartan el saludo De la paz Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Y danos La paz En piedad De nosotros Y danos La paz En piedad De nosotros De nosotros Y danos La paz Este es Jesús El pan Y el vino De la vida Él es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Dichosas Los invitados A participar En el banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden En vida eterna Amén Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Él nos dijo Soy tan vivo Si ofreció Como alimento Y todos nosotros Sus hijos Le pedimos Su sustento Jesús carne Ofreció Como vida plena Y eterna Dame de tus manos Dame de tus manos Buenas Ese mandar De gracia llena Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Padre de la Eucaristía Quien mi carne Come Quien mi sangre Bebe Vive en Dios Le daré Madre Danoslo a Él Cuerpo y sangre Del Señor Misterio de vida Y amor Haz María Madre de la Eucaristía Que tus hijos Alcancen Esa comunión Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Madre del Pantú Transfórmanos En vidas Eucaristía Que en nuestra entrega Seamos llamas de luz Y alegría Madre de la Eucaristía La mesa La mesa Tú la has preparado La mesa Tú la has servido Que todos a Él recibamos Y que nadie Quede destruido Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Madre del divino Padre de la Eucaristía Madre que nos alimenta Eres tu Virgen María Oremos al Señor Al recibir estos sacramentos Señor Imploramos de tu misericordia Que cuantos nos gozamos En la festividad de María Siempre Virgen Madre de la Iglesia Nos entreguemos como ella Al servicio de tu plan De salvación Para toda la humanidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hemos ofrecido esta Eucaristía En acción de gracias A la Virgen de la Alta Gracias Por el cumpleaños De Cristian Muchas felicidades Muchas bendiciones Que el Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Amén Continúen en la paz Y en la alegría Que nos da el Señor Demos gracias A Dios Agradecemos también A Super TV 55 A María TV La transmisión De esta celebración Eucarística De este santuario Parroquia Nuestra Señora De la Alta Gracia Que pasen todos Muy buen día En Jesús José Y María Salió la aurora Por la mañana Cortando flores Por las montañas Salió la aurora Por la mañana Cortando flores De la Alta Gracia